Hola, ¿qué les hice? Nada jefe, pues a ver, ¿cómo estás? Ay, muy bien, pero bien nada más, ¿cómo me agarran? Es que ya estoy en terapia, de la rodilla. Ah, ¿cómo va? ¿Eso hablan? ¿O de qué quieren saber? ¿Cómo va la rehabilitación? La rehabilitación, bien, estoy haciendo rehabilitación posoperatoria, son 10 sesiones, y otras 10 sesiones para el asunto de la columna, porque tengo la cuarta vértebra desviada hacia adelante, y entonces está apretando la quinta, de Beethoven, no, la quinta, y me está durmiendo en la pierna izquierda, o sea, bien todo. Mara, en tu opinión como periodista, ¿cómo ves toda esta parte ahorita precisamente, porque tú entrevistaste a la señora Silvia Pinal, Frida acaba de hablar, va a denunciar a Alejandra y a Don Enrique, ¿cómo ves toda esta cosa mediática que te está...? Fíjate que a mí no me gustaría opinar al respecto, porque nada más he hablado con Doña Silvia, y yo creo que por Doña Silvia tendríamos que tener un poquito más de cuidado, porque es una señora que merece todo el respeto, todos, 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 toda la familia, y nuestras familias, y todo el mundo merece respeto, y es un asunto que es muy delicado, porque a nadie nos consta nada, yo no he hablado con Frida, no he platicado con ella, no he platicado con Don Enrique, nada más que con Doña Silvia, y bueno, yo me quedo con lo que ella me dijo, y pues queda con eso, yo creo que entre menos nos metamos en asuntos familiares es mejor. Oye Mara, tú mantienes una buena relación con Vicente Júnior, Vicente Fernández Júnior, se dijo mucho que estuvo pues en una clínica de adicciones, y por eso desaparecido, sin embargo ya reapareció ahora con un nuevo tema y todo, sin embargo no se ha dicho nada de él, ¿tú tuviste alguna comunicación en ese tiempo? No, fíjate que no he hablado con Vicente desde el día de mi cumpleaños, no, fui después de lo de Vicente, o fue el año pasado, ya no me acuerdo, pero me habló para felicitar por mi cumpleaños, y ya no hemos tenido, digo, no sé de qué hablemos diario, ni cómo estás, ni nada, obviamente porque yo tengo pareja, él tiene la suya, y hay que respetar, y aunque somos amigos de hace más de veintitantos años, casi treinta años, entonces no nos frecuentamos, digámoslo así, ¿no? Entonces no, que había desaparecido, y que si no, y esto no, en realidad ni siquiera me preocupé pues porque me hubiera podido enterar, pero no, yo creo que está bien, ¿no? Ya va a sacar su disco y todo eso, y eso está padre. Ok, muchas gracias. Niños, no se mojan, por favor, que no les vaya a dar gripa. No, hay que cuidarnos. Cuídense, los quiero, y perdón que no me bajen. No, no, gracias jefe. Déjeme robarle dos minutos.